Hola Raúl, a riarte, a riaga, no sé cómo te llamás. Sé quién sos, sé lo que no tenés. No te hagas el empresario del jet privado, porque mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla. Y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos? Terminé la canción cuando, contra todos los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, no sabe ni tu nombre, ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice sacate una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. ¿Estamos? El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés muy ganas de fama. Ahí estaba Patricio Jiménez. ¿A quién le habla? Le habla al nuevo pretendiente de Susana Jiménez, a Aníbal Arrarte Artigalas. Bueno, básicamente lo que le dice es, no te acerques a mi hermana, la defiendo yo de los vividores. Y acá, señores, acá hay una historia oculta, una historia que nadie contó, que es que en el momento en el que Aníbal sale y saca a bailar a Susana, Patricio se le va al humo y le quiere pegar. Estamos en directo desde El Parador, vamos a hablar con el relacionista público que presenció esta historia. Ahí está nuestro colega Alfredo Chegaray, relacionista público, un emblema de Punta del Este. Pero antes paso por Carlos Monti. Carlos, contame de esta pelea que hasta ahora nadie contó. Sí, exactamente, porque esto sucedió justamente en este lugar, en el kilómetro 20 de la parada del Rincón del Indio, ahí en La Brava. Esto sucedió como consecuencia de que este personaje se le acercó a Susana Jiménez, que estaba sola con un grupo de amigas. Susana, te voy a hacer una aclaración. Ni siquiera había sido invitada por el boliche. Fue y pagó para ver el show de su hermano. Muy bien. En un momento dado, mientras cantaba Patricio, que lo hizo acompañado solamente de su guitarra, este muchacho se levantó y la invitó a bailar. Cosa que Susana, como se había levantado para saludar a su propio hermano, no tuvo ningún inconveniente. Fueron exactamente 10 segundos. Pero ¿qué pasa? A partir de ese momento, obviamente, Patricio se dio cuenta de la maniobra, se acercó y le dijo, primero, tenés que ponerte el tapabocas, tenés que ponerte la mascarilla, porque estás sin mascarilla. Y para redondear, a partir de ese momento, este muchacho empezó a decirle a todos los medios que estaba armando un fondo de inversión, presta atención Marina con esto, un fondo de inversión a pedido de Susana Jiménez. Se armó un escándalo de la Gran Siete, porque Susana no tiene ni idea quién es este chico y por qué está chapeando con ella para armar un fondo de inversión en Punta del Este o en el Uruguay. Bien, ahora, yo lo que quiero saber es si Patricio se le fue, no al humo. Voy a consultar entonces con Alfredo Echegaray, que está allí, que estuvo allí, que organizó el evento. Alfredo Marina y los confrontados aquí desde Buenos Aires, envidiando tu playa, la verdad, vamos a decir todo. Este panel este divino, no sé si me escuchan, está consolidado como lugar para venir a vivir todo el año. No hay mal que por bien no venga gracias a la pandemia. Bueno, no sé que Patricio se haya ido al humo, pero sí es cierto que se enojó y le marcó que era necesario. Estamos justo en el parador. Aquí sucedió todo. Yo no fui organizador del evento, simplemente lo comuniqué en las redes porque Patricio es amigo. Los dueños del parador que tienen una excelente gastronomía también son amigos y lo comuniqué. Esto fue organizado por los propios directores, propietarios del parador, ella, la señora es cocinera. Y aquí, todos los sábados, se inició el ciclo, este sábado pasado, Patricio empieza con el show de Rumba Flamenca, muy divertido. Y entonces se reunió un grupo muy importante, como Constantín y su mujer. Había un montón de mesas de argentinos, uruguayos y algún brasileño. Y básicamente fue algo muy agradable, muy divertido. Y a esta persona no la voy a nombrar, no voy a juzgar a nadie. Eso que lo decida el tiempo y el público. Lo conocí hace un par de semanas porque me dijo que le consiguiera algún chalet importante para hacer una presentación de un fondo de inversión. Pero luego, cuando le consulté cuál era el rubro que disponía, bueno, eso me falta resolver todavía. Entonces digo, bueno, ¿con qué capital contás? Estaba buscando inversores para poner plata en un supuesto proyecto de fondo de inversión de criptomonedas. Repito, no estoy juzgando, estoy describiendo realidad. No, pero es importante lo que decís porque él se vendió a sí mismo a través de lo que filtró a los medios como un inversor en criptomonedas, como alguien que ya tenía un emprendimiento. Vos decís, es alguien que aspira a hacer eso, ¿no? Alguien que hoy tiene un emprendimiento concreto. Con un grupo de supuestos técnicos argentinos que están en el tema. Entonces, me dice ser acreedor a través de la justicia de la sexta parte de un campo en Rocha, de su familia, porque dice que su familia es de aquí, de Uruguay, de Rocha. Él dice venir de Mar del Plata. Le digo, yo solamente relato lo que sé. Repito, no estoy juzgando a nadie. Eso lo juzgará la gente. Y luego, lo invité a un par de reuniones para que se vinculara como invito a todo el mundo. Hace 50 años, del año 71, que convoco gente sin ningún interés, básicamente lo he estado haciendo con personajes que llegan de todas partes del mundo para integrarlos. Y entonces, resulta que, claro, se complicó porque es un derecho o un juicio que en el caso de ganarse tendría la garantía para pedir un crédito para montar su complejo de inversiones de criptomonedas. Bueno, en este lugar estaba la mesa de Susana. Eso, Ah, perfecto. Ahí, eso. Claro, claro, coincide con las imágenes que estaban tomadas desde adentro. Qué peligro igual, ¿eh? Luego, es ahí atrás del bar y aquí estaba el escenario de Patricio y en la otra punta hay un chico uruguayo que tenía una mesa, Joaquín Peixoto, que produce el agua mineral virgen y en esa mesa estaba, porque son muy parecidos, pasé una foto graciosa, dicen muy gracioso que este uruguayo es muy parecido a este señor argentino a quien le presté una ranqueta de tenis que supuestamente la semana próxima viene al desafío de tenis. Te aclaro que coge todos los días, así que por más que me haya dicho que es campeón de tenis no le va a ser fácil el tema. Alfredo, recién hacía... Ah, perdón, en la mesa de Susana estaba Carolina aquí en Salud, estaba Carolina y un grupo de chicos. ¿La hermana de Susana? que vive acá en Uruguay hace años que viene a Uruguay porque ella estuvo casada con un uruguayo, tiene hijos acá, o sea que la familia Jiménez desde que yo soy niño, yo la conozco a Susana desde chiquito y conozco a su entorno, a sus amigos, y Patricio viene a mi casa y se queda en mi casa y yo me he quedado en su casa en un canto y en Argentina. Aníbal. Es un hermano, es un hermano argentino, ¿entiendes? Entonces, tenemos en común que nos encanta la música, nos encantan los buenos vinos y hablamos de filosofía de vida. Entonces, él quedó esperando, se acercó a Susana, la sacó bailar y de golpe, con arte de magia, salen todos los medios. Bueno, esto no hay ningún romance ni nada por el estilo porque no se conocen ni se conocieron, ni siquiera antes. Sí es cierto que él le mandó diferentes imágenes diciendo ser admiradora de su hermana a Patricio, antes, pero a Patricio. y también, tú habrás visto que hay una amiga en la curva de la barra, él me invitó a tomar una vuelta un Prosecco, que yo justo venía de deporte y no quería tomar alcohol, entonces, que dice que dejó unas cuentas que tiene que pasar a pagar, pero bueno. ¡Epa, epa, epa! Haceme un punto, haceme un punto ahí, Alfredo, porque se está poniendo, bueno, vamos a pasar el limpio, estamos en el lugar de los hechos. Se llama el café, café a la antigua, el anticuario, café a la antigua, la propietaria se llama Nayir, le pasé la foto. Perfecto. Y tienen el audio de lo que ella dice. Alfredo, Alfredo, haceme un puntito, haceme un puntito, así pasamos el limpio. Estamos en Punta del Este, desde el lugar de los hechos, el lugar, el parador sería donde este hombre, este Aníbal, sacó a bailar a Susana Jiménez. Es el escenario del crimen, Marina. Es la escena del crimen y nos vamos enterando de que esto podría haber sido un plano orquestado, que este Aníbal ya estaba usando el nombre de Susana para vender un supuesto fondo de inversión que por ahora no existe, que no tiene el capital para armar y que habría dejado un tendal en ese mismo lugar. ¿Sabés qué pasa, Marina? Y perdón que interrumpa, pero me están escribiendo de Uruguay y lo que me dicen es que no es el único que usa Susana porque me están contando y esto me lo cuentan de Uruguay por favor que no se enoje nadie porque es una bomba que Patricio cuando vende su show, Patricio, el hermano de Susana también cuando vende su show, usa el nombre de su hermana y que le dice contratarme que te traigo a Susana pero no se pone Susana los posibles hombres la usan, el hermano la usa, la usan todos. Bueno, pero una cosa es que te use tu sangre y claro, contame, contame, así como tus hijos usarán tu nombre, tus parejas, tus amigos, es diferente, hay una relación de sangre muy fuerte, aparte, aunque él quisiera no mencionarlo, la propia naturaleza del vínculo lo estaría relacionando siempre, así que no. Alfredo, sí, sí, tiene que ver todo, perdón, tiene que ver, ¿cómo que no? Alfredo, vos conocés... Conocía casi todos los novios de Susana, mirá, es muy amigable, con quien estuve muchos años en Parque de Polo y en Colonia, también conocí al Corcho Rodríguez cuando empezó a organizar el carruelismo a Punta del Este hace 40 años o 30 años, también conocí a toda la familia Rama que son grandes trabajadores importadores de productos visivos. bueno, pero tuvieron un lío de cheques ahí. Hagamos un punto acá, así nos ordenamos, chicos, si se entiende, hagamosle preguntas a Alfredo y vamos armando la historia. Alfredo está arriba, ¿eh? Aparte, el efecto Calecita, yo estoy preocupado por el efecto Calecita del móvil. No te malgues, Alfredo, ¿eh? Sentate. Nos está mostrando el paisaje. Sentate, Alfredo. Me encanta, me encanta el efecto Calecita. Que conocemos hace mucho tiempo, Alfredo, sabemos que vos conoces el quién es quién de Punta del Este. Cuando hablas con la gente de Punta del Este, este Aníbal no aparece en ningún GPS de nadie, Alfredo. Este muchacho me parece que es una revista que no solo dejó un pagadiós a la hora de tomar un café, sino que estaba tratando de juntar un par de cabezas a ver a quién le podías quirmar unos pesitos y usó a Susana. Esto es así, Alfredo, porque vos conocés a todos ahí. ¿De dónde salió un paracaídas este pibe? Bueno, no soy quién para jugar, solo me dijo que había tenido bares en Barcelona, solo me dijo que estar vinculado al mundo de las criptomonedas y llegó con un cadere de Mar del Plata y tiene familia en Rocha donde tiene supuestamente el derecho a una sexta partida en un campo y repito, yo no soy quién para jugar que lo juzgue la gente. Te digo simplemente que estamos en la parada 20, no en el kilómetro 20 de la Plaza Brava. Ah, perfecto. Y habitó frente al edificio Acua, se llamaba Acua antes que para... Y fue el boliche muy conocido de argentinos llamaba Pachá o Pacha, el Pachá. Pachá, claro, claro. Ahora, igual me parece que es válido, vos sos una persona que conoce la movida de Punta del Este como nadie. Todo, conoce todo, Alfredo. Si vos no le tenés los antecedentes, a mí eso ya algo me dice, muchacho. Igual después vamos a repasar. Lo que te dice es que yo no puedo estar de juez participando en toda la movida, no me queda nadie. Si me pongo a juzgar, quedaría muy libre de culpa. Voy a Carlos Monte, Alfredo. Alfredo, una cosa que hay que destacar que Alfredo fue testigo presencial de este episodio. Pero quiero retomar el momento en que termina ese baile de unos segundos entre Susana y Aníbal para ver qué fue lo que sucedió. Porque sé que esto fastidió y mucho al propio Patricio que se acercó a donde estaba Susana y lo empezó a recriminar por el tema de que faltaba el barbijo. ¿Esto es así, Alfredo? Sí, después se me acercó Patricio a saludarme, te aclaro, es un gran amigo, el show estaba divertidísimo, el ambiente súper equilibrado, linda gente, buena música, buena gastronomía, y me dice, este tipo no me gusta nada. Yo no entendía mucho porque no me di cuenta. Ah, parate. Te daba cuenta él. Yo estaba en la barra, al lado, saludé a Constantini y a otra amiga italiana que estaba al lado de Constantini en la mesa de al lado y al grupo en el laboratorio argentino de Roche que tenía otra mesa, todas esas mesas amigas. Y entonces viene Patricio hacia mí y me dice, cuídate con este personaje, no me gusta nada. Bueno, yo no sé, no estaba en ese momento. Este uno está distraído, divertido y acá había todo un un trama que que según él, dice, no, esto lo organizó todo Susana y yo no creo, Susana para nada puede estar metida en algo tan entreverado. Lo que está claro es que esto fue un tema confuso y que no tiene nada, Susana no lo conoce, no tiene una relación. Eso está claro. Repito, no estoy juzgándolo a él, no me quiero meter en merengues ajenos. Estamos para construir, para pasarla bien y estamos en un lugar maravilloso donde la gente está Alfredo, haceme un punto ahí porque la verdad es que vos conoces la historia, estuviste ahí, fuiste a la primera persona a la que Patricio le manifestó sus dudas sobre el susodicho. Vamos a compartir un informe que hizo Bendita para conocer al caballero. ¿Quién es? ¿Con qué intenciones viene? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Un paracaidista? A ver. Un paracaidista del Este en su chacra acompañada por su hermano, ahora está su hija Mercedes, ella ya dijo que ahí la pasa mejor, qué fácil que es la vida así, y en las últimas horas se celebró el cumpleaños de su hermano y ahora aparecieron estas fotos con este empresario que no es uruguayo. Mi nombre es Bo, Jay Bo. Es argentino, es marplatense más precisamente, se llama Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, tiene 43 años, marplatense, se dedica al negocio de las criptomonedas. Que me está mirando, que me está mirando, eso es un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo, que me está mirando, que me está mirando, eso es un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo, impacto. Susana tuvo amores buenos y malos, no el verdadero. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide, te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. El tema de Susana es que ella siempre lleva los pantalones en la pareja. Ah, es verdad. ¿Se entiende? Sí. Y hay hombres que la quieren superar. Claro. Y eso por la plata, por la plata. Cuando la quieren superar, los baja. Y en algún momento había sonado su nombre porque había estado con algunos problemas con el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Quédense en su casa y cuídense. El irresponsable estuvo en Mar del Plata. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo vieron? Salió, violó la cuarentena, se filmó, la canchereó. Fíjate, después obviamente la policía lo detuvo. Ya la pose de canchero te da cuenta de la actitud de este hombre de 43 años identificado como Aníbal Arrarte. ¿Quién? 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 Lo que nos están haciendo es romper la constitución y hacer lo que se les cante obligarnos a hacer lo que ellos quieran. Mandela Argentina flameando. Arriba Argentina, arriba el resto del mundo. Me encantó, me enloquecé. No lo veo necesitado de nada y está diciendo a la gente que esto no salgan a la calle. Una fiesta. Pero lo peor es que la gravedad del video que muestra con la impunidad que tiene no se condice con la condena que recibió después porque declaró por videollamada y después fue liberado. Oveja descarriada eres tú. Ella es un espíritu joven en un cuerpo de 70 años. Y eso es bueno. Tuvo como mucho dos reencarnaciones. Pero siempre busca hombres más jóvenes que ellas. Tremendo el informe de Bendita que más allá de ponerle humor a la historia también pintan un tipo que en su momento al inicio incitó o hizo una suerte de llamado público a romper la cuarentena. Susana estuvo detenido por esto. Dudoso. Claro. No sé si queremos para Susana un hombre con prontuario. La verdad, Alfredo. Pero le encantó. Discúlpenme. Quiero hacerle una biopsia a la imagen que tiene la producción de Susana incluso medio blureada detrás del nylon de ese paranorm. Xocha bailando con él. Y vamos a decir que Prima Fache parece un gran candidato. Es un hombre muy, muy, muy guapo en niñas generales. Podría perfectamente cuajar con Susana. ¿Vos la viste entusiasmada, Alfredo? No, 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 para nada. Ella es cordial, es educada, es simpática con todo el mundo y todo el mundo se le acerca a pedir un pequeño video o una pequeña foto. Eso es lo normal. Yo tuve que cambiar de celular porque estaba con 100.000 mensajes por día. Imagínate lo que será si Susana tuviera un celular público. Les voy a mostrar al verdadero, mucho más joven, futuro candidato de Susana. Aquí está. A ver. Ay, chiquito, bonito, bonito. Ese es mi primer hijo. Estamos en mi hábito, ese es mi primer hijo. Qué lindo. Alfredo, contabas que Patricio siempre la... Pasás mucho tiempo con él y que siempre la cuida Susana. ¿Siempre la cuidó particularmente los vividores de los hombres que se le acercan? Bueno, para cuidarla a fondo a un personaje de la talla de Susana tendrías que estar viviendo con ella en forma permanente. Pero digamos que ahora estando aquí más tranquilos ambos y viviendo parcialmente a veces en la mar y a veces Patricio se va a la divina chacra de la tertulia de Garzón tienen más tiempo de compartir porque el tiempo es aquello que nos quita la gran ciudad, te absorbe, te quita la paz interior y te quita la libertad de usar tu tiempo. Junta del Este te da eso, te da tiempo. Ahora sí, Susana, tiene más comunicación con toda su familia. Perfecto. Alfredo, yo te quiero agradecer el contacto que nos hayas mostrado este lugar que es donde estuvo Susana, donde se produjo el encuentro y bueno, si se generan novedades obviamente estamos siempre al habla, a tiro de teléfono. Te agradezco, te mando un beso gigante, lo despedimos con un aplauso. El título de esto es cómo crear un fake news, ¿eh? Ahí está, él mismo creó la fake news, es verdad, un aplauso para Alfredo. Gracias. Y cómo hacer un móvil con tanto movimiento. Hacemos todo. Y cómo también decir la voz oficial todo el tiempo. Ah, qué sé yo, ya fue. No, porque nos da clases en el periodismo. Queda nervioso, Pantito. Es un hombre que... Qué exagerado.